¿De qué candidatos hablamos? Estamos hablando de la candidata al PRI. Así es. ¿Me puede explicar de qué se trata? Pues aquí tienen fotos muy loables a donde están llevando a cabo entrega de despensas, ahí en PRI, así como en otros puntos de la ciudad, en donde han estado haciendo personal, incluso ahí hay muestra del personal con el logotipo del...